El próximo 24 de febrero se van a cumplir dos años del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Sí, dos años de incesantes ataques y contraataques por parte de estos dos países, ya con más de cientos de miles de muertos. Lo que queremos contarles ahora es que Rusia declaró en el día de hoy haber condenado a más de 200 soldados ucranianos, prisioneros de guerra, a largas penas de prisión casi dos años después del comienzo de esta ofensiva rusa en Ucrania. Varios de miles de soldados fueron capturados por cada uno de los bandos, aunque su número exacto no ha sido hecho público. Tampoco se hace público, como sí sucede en la guerra de Oriente Medio, la cantidad de bajas, tanto civiles como referentes del ejército, como soldados. En los últimos meses Moscú ha multiplicado los juicios de algunos prisioneros acusándolos de crímenes de guerra, lo que ha sido denunciado por Kiep y organizaciones de derechos humanos. Las autoridades rusas acusan a estos soldados, muchos de los cuales fueron hechos prisioneros durante el asedio de Mariupol en 2022, de abusos contra civiles.